Esta noche en Más Deportes, todo listo para el campamento estatal de atletismo Máster 2023. Atenas Gutiérrez brilla en el turno orseca de voleibol. Además, se alista selección de natación para los Juegos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte con ADE 2023. Todo esto y más deportes enseguida por la señal de TV Más. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a Más Deportes. En esta ocasión desde Coatzacoalcos. A nombre del profesor Ariel Ortiz, los saluda Enrique Martínez e invito a que me acompañen durante los próximos minutos. Y arrancamos con información de atletismo porque el próximo 20 de mayo, la Delegación de Atletas Máster de Boca del Río participará en el octavo campeonato de atletismo Máster Boca 2023. La Delegación de Atletas Máster de Boca del Río se alista para participar en el octavo campeonato de la especialidad a realizarse el próximo 20 de mayo en la unidad deportiva Hugo Sánchez Márquez de la ciudad boqueña. En este evento, los deportistas buscarán su boleto para competir en el Campeonato Nacional de Atletismo Máster que se realizará del 28 al 30 de julio próximos en San Luis Potosí. Los integrantes de la Delegación de Boca del Río esperan una buena participación para conseguir los boletos al nacional y así mantenerse para eventos internacionales. Bien, ahora pasamos a temas del físico-culturismo porque el 21 de mayo se efectuará el Mr. Novato Jalapa 2023 en más de 15 categorías, organizado por la Liga Municipal de Físico, Constructivismo y Fitness. Con sede en el Auditorio IMAG de Jalapa, ubicado en la Avenida Ruiz Cortines, esquina con Hortensia, se llevará a cabo el próximo 21 de mayo el evento de físico-constructivismo y fitness denominado Mr. Novato Jalapa 2023. Y Cristian Omar Hernández, secretario de la Liga de Físico, Culturismo y Fitness, platicó al respecto. Mira, los estamos invitando aquí a la Liga de Presidente Miguel Ángel Ordóñez Cuevas, presidente, los estamos invitando, vamos empezando, es nuestro primer evento de la Liga ya constituida como tal. Este 21 de mayo estamos esperando a todos los atletas de la región para que vengan y nos acompañen, es una fiesta del físico-culturismo aquí en Jalapa. Los estamos esperando desde las 10 de la mañana a 12 del día empezamos el evento. Todos los jueces son avalados por la FED, va a estar muy bonito el evento, vamos a tener también buenos premios, buenos trofeos, buenas medallas, el absoluto está muy bonito, el IMAG, va a ser el IMAG en Luis Cortines, también está muy buena la instalación, climatizado totalmente. En cuanto a las más de 15 categorías que estarán compitiendo en este evento, señaló. Aparte del absoluto vienen las categorías wellness, principiantes, wellness novatas, bikini, Memphis City, Classic Physic, tenemos todo lo que es las categorías que más o menos son las que se vienen trabajando durante muchos años. Entonces vamos a tener también como un receso, lo que vamos a tener, creo que vamos a tener algo artístico, ¿no? Claro. Es algo que tenemos así como que planeado, ya en concreto ya está todo, solo que nada más estamos afinando los detallitos porque vienen unas personas que van a dar ahí como que un show, un medio show ahí, ¿no? De ahí se viene también lo que es la presentación de la planilla de nosotros, que es nuestro primer evento, que compone por el señor Armando Curiel, que es el tesorero, Arturo, que es el vicepresidente de la liga, Víctor, que es el vocal. Entonces prácticamente ya tenemos todo hecho, la fiesta del culturismo es el Novatos 21 de mayo de 2023. Para todos los interesados que deseen participar en este evento, pueden pedir información al número telefónico 22 83 55 97 41 o en la página de Facebook, Liga Municipal Jalapeña de Físico, Constructivismo y Fitness. Para RTB Más Deportes, Edgar del Ángel. Llegamos al deporte ráfaga porque el 20 de mayo se realizará el primer taller de baloncesto municipal con apoyo del Club Halcones de Jalapa. En el gimnasio Fobiste, el próximo 20 de mayo, se llevará a cabo el primer taller de baloncesto municipal con ponencias por parte del staff de Halcones de Jalapa. Tenemos dos proyectos en puerta con respecto al primero que tendremos este sábado 20 de mayo en punto de las 10 horas en el gimnasio Fobiste. Es un taller que vamos a impartir a través del Ayuntamiento de Jalapa, a través de la Dirección de Cultura Física y en colaboración con el Club Halcones de Jalapa. Nos brindó el apoyo el Club Halcones de Jalapa para brindar este taller de baloncesto municipal para todos los niños de las sedes de los tres semilleros que tenemos dentro del programa, que es el Coyol, el Olmo y Aldea Méset. Por otro lado, Hernández Arroyo habló sobre el programa de entrenamiento de baloncesto femenil máster, que va dirigido específicamente a las mujeres, en donde estamos abarcando la edad de máster, que es de 30 años en adelante. ¿Por qué? Porque esa edad, porque bueno, se dirigió a lo que es todos los equipos y deportistas femeniles que juegan porque ellos no tienen un espacio en donde entrenar. Muchas veces dicen, pues solo vamos a jugar, pero nos gustaría un espacio en donde poder, que podamos tener una buena condición o podamos implementar todas esas técnicas, lo que hace el baloncesto. Entonces, por eso hicimos este proyecto que se llama programa de entrenamiento deportivo femenil máster. Iniciamos también el 20 de mayo, son todos los sábados de 6.30 a 8.30 de la noche en el gimnasio Foviste. Cabe mencionar que ambas ofertas deportivas son completamente gratis. Reportó para Más Deportes, Magno López. Seguimos en la duela porque más de 90 equipos intervinieron en la Cuarta Copa Club Los Reyes de Básquetbol de Coatzacoalcos. 95 equipos participaron en la Cuarta Copa Club Los Reyes de Básquetbol de Coatzacoalcos. Quintetas de Veracruz y Oaxaca, de siete categorías que iban desde la Chupón hasta la Juvenil, se dieron cita en el torneo que se desarrolló por dos días en las canchas de la Unidad Deportiva Margarita Maza de Juárez, La Noria, el Gimnasio 20 de Noviembre, Eti 19, Inapam y la Escuela Primaria Francisco Javier Mina. Comentó su organizador, Cupertino Reyes, quien destacó lo hecho por los conjuntos asistentes. Se dieron 43 clubes, llegaron los triques de Oaxaca y llegaron los marlins de Salina Cruz y todo lo que es la zona azul. La verdad en todo, en todo, en esta copa ya está trascendiendo más y todo viene a ganar, a ganar. Ahorita se está andando con el todo, con el todo. Justino Flores, coach de Guacamayos en Anchital, expresó que este evento lo tomaron como fogueo con Mirasa Venideros Compromisos. Para seguir fomentando el crecimiento deportivo de los niños en el área del básquetbol, participé con cuatro categorías, chupón, micro, cadetes y juvenil. Aquí estuvimos presentes aquí en el torneo. Es un muy buen torneo a nivel zona y pues claro, prácticamente somos locales, somos de Anchital y nos queda modo para participar y para trabajar para torneos de MEBA, federada y si se puede, Telmex adelante. Finalmente, el comité coordinador informó que en el mes de diciembre, efectuarán la segunda copa decembrina de baloncesto. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes. Dentro de la natación, el estado de Veracruz conformó una selección de 28 nadadores para participar en los Juegos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 2023. La selección de natación de nuestro estado competirá en la ciudad de Guadalajara en el marco del nacional que convoca CONADE. Mario Vázquez Honorato, entrenador de la selección, señaló que van por un récord histórico de medallas. El campeonato nacional es CONADE y ahí tenemos 16 nadadores clasificados para la fase final y nos vamos la próxima semana ya para el campeonato nacional es CONADE de natación en Guadalajara, Jalisco con 28 nadadores y 2 entrenadores que vamos a encargar de la selección con miras a mejorar y romper el récord de antaño de la natación en logros de medallas. Esperamos ganar 18 medallas, ser obviamente el deporte líder en el estado en ese concepto. Sobre el objetivo de realizar una participación sobresaliente, Vázquez Honorato habló sobre una gran preparación. El trabajo que se ha hecho ha sido muy complicado para esta temporada, de hecho se ha agravado con la situación problemática de la Federación de Natación y el Comité Estabilizador que ha hecho lamentablemente que se dé una duplicidad de eventos selectivos y obviamente el gasto sea el doble, pero pues hemos fincado los objetivos a largo plazo en la natación veracursana en miras a desarrollar pues la natación hacia los siguientes Juegos Olímpicos. Esperamos que la generación que viene, viene muy fuerte en las categorías 13 y 14 femenil. Y bueno, ahí tenemos consolidado a Diana Gómez en la 15 y 16 y Susana Hernández en la 19 y 21, que son las nadoras que llevan la punta en Veracruz. El trabajo con edades tempranas y la búsqueda de metodologías adecuadas son entre otros factores elementos que ayudarán al crecimiento de la natación en Veracruz. Reportó para Más Deportes, Magno López. Nos metemos a los emparrellados porque los Mexicas del Conde de Fútbol Americano sostendrá actividad en la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano este 2023. Mexicas de la Universidad del Conde sostendrá actividad dentro de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano en breve, relató Cuenber Hacker Barragán, coordinador ofensivo de las categorías infantiles. Estamos preparando nuestro scrimmage en la ciudad de Puebla contra el equipo de Panteras y posteriormente, la siguiente semana, comenzamos nuestra temporada regular. Tenemos cuatro categorías, que es la preinfantil, la infantil especial, la AA y la AAA. Y bueno, la expectativa siempre es primero formar chavos, ya sea en disciplina, tanto atléticamente como psicológicamente, para que estén listos para competir a un buen nivel. Y pues en la juvenil, sobre todo, participar y obtener un buen resultado después de esto. Y sobre todo, pues tenemos altas expectativas, queremos ese campeonato y estamos trabajando por ello. Pero en las infantiles estamos un poco conscientes de que necesitamos desarrollar chavos primero y posteriormente llegar a la competición, ¿no? Todo esto pues conlleva un proceso, ya llevamos aproximadamente dos meses trabajando y pues estamos casi listos para iniciar nuestra temporada. El coach de Mexicas del Conde mencionó que próximamente estarán lanzando una convocatoria para integrar un representativo de la Universidad del Conde para participar en Liga Mayor de UNEFA. Viene el siguiente año el desarrollo de nuestra Liga Mayor. Este, ya ahora sí, pues tenemos nuestro campo nuevo, tenemos las instalaciones y de hecho estamos haciendo la invitación para que, pues vengan a unirse, que vengan a aprobar y próximamente se van a estar anunciando algunas fechas de tryouts, de pruebas que se van a hacer para poder formar parte del equipo de Mexica 2024. Para más deportes, Erick Salgado Pérez. Bien, el 12 de julio se estará llevando a cabo en Coatzacoalcos el primer duatlón Coatzá 2023. Por ello recibo con gusto en el estudio a su organizador, Adrián Pulido, para que nos platique más acerca del tema. Profesor, bienvenido, buena noche. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación otra vez. Estamos aquí contentos de que nos brinden el espacio y poder informar a la ciudadanía de Coatzacoalcos y de todo el estado que se va a organizar el primer duatlón aquí en lo que es la historia de la ciudad de Coatzacoalcos. No ha existido un duatlón en la historia de Coatzacoalcos, entonces queremos ahorita aprovechar la experiencia que traemos y aunado a los demás equipos que están creciendo también en esta disciplina y resaltar también las personas que han sido representantes de este deporte a nivel internacional. ¿Cómo van los preparativos? Bien, hoy nos dedicamos a trazar la ruta. Queremos hacer una ruta diferente. Por ahí les vamos a adelantar que, bueno, gracias a Dios en lo que va de este año y el pasado tuvimos la oportunidad de viajar a lo que es la República Mexicana. Tuvimos por ahí al duatlón de Pachuca y al de Puebla, donde sabes que la altimetría a nosotros nos pega. Entonces estamos metiendo un poquito de cuestas en lo que va a ser la etapa de carrera que va a los que son aquí de Coatzacoalcos. Vamos a arrancar de malecón costero hacia Carranza y vamos a subir la cuesta hacia Carranza y vamos a llegar a una cuadra después de donde está el Bama, del bar muy conocido Lucas. Vamos a pasar una cuadra, regresamos, vamos a agarrar el malecón viejo y de ahí vamos a agarrar la cuesta de los marinos para correr. Entonces va a ser interesante la etapa de carrera y también en la etapa de ciclismo vamos a meter esa cuesta de Carranza con malecón. Va a ser tres vueltas de ciclismo, por lo general se hacen cuatro en los eventos que se han realizado o dos, aquí vamos a buscar una intermedia que sean tres vueltas. ¿Por qué? En ciclismo porque hay eventos que solamente es una vuelta, entonces para los espectadores únicamente ven salir el ciclista y cuando llegue. Entonces aquí vemos que en el circuito de tres vueltas para que si acompaña el papá, el tío, el abuelo, el hermano pueda ver a la persona rodar tres ocasiones. Correcto. ¿Qué categorías y distancias son las convocadas? La distancia que vamos a ocupar es la sprint, que son cinco kilómetros corriendo, 20 kilómetros de ciclismo y 2.5 de carrera. Ya de ahí vienen las categorías infantiles, que va disminuyendo la distancia y vamos a tener, premiar con medalla también a los tres primeros lugares de cada categoría. Por lo regular los eventos abarcan los que son locales premiación de, por ejemplo, 30 a 39 años. Aquí las recortamos para que sea un poquito más parejo, vamos a, por ejemplo, la dividimos en dos, 30 a 34 y 35 a 39 para que te puedas follar con las personas de categoría y son las categorías también que ocupa la Federación Mexicana de Teatlón para eventos clasificatorios. Muy bien. ¿Cuántas personas esperan y de qué sitios? Esperamos alrededor de 200 duatletas. Ahorita tenemos confirmada la asistencia de equipos de aquí del puerto de Veracruz, del equipo de Tripuerto. Por ahí estamos también con el equipo de alta velocidad de San Cristóbal, que siempre han tenido buena asistencia aquí en Coaxacoalcos, de Ciudad del Carmen, también del equipo Tribu de Villahermosa, que ya nos contactaron. Entonces vamos a trabajar que sea un gran evento. Sumado a eso te comparto que, por lo general, a los eventos que asistimos se rueda con bicicleta de ruta, de carrera. Ya el que lo quiere hacer con la de montaña, adelante, pero se califica de la misma manera. En este primer evento en Coaxacoalcos queremos sumar a la comunidad de MTB, por lo cual abrimos una categoría libre femenil y libre varonil, donde solo vas a participar con bicicleta de montaña. Excelente, está muy bien esa nueva categoría que se está implementando. Profe, ¿cómo se pueden inscribir y hasta qué momento? Tienen hasta un día antes del evento, pero el precio promocional ahorita está hasta los últimos días de este mes. Entonces aprovechen. Lo pueden encontrar en la página de Facebook de Duatlón Coaxacoalcos o bien en la página de Gran Reto. Por último, profesor, la invitación a las personas. Los invitamos al evento, los invitamos que asistan como participantes, como espectadores, los que tengan esa parte también de mezclar las dos disciplinas, de carrera con ciclismo o viceversa. También está abierta la invitación en Wolf MX. Vamos a estar haciendo tres entrenamientos previos antes de llegar al evento para que todos se sientan contentos, se sientan conformes y lleguen con un poquito más de confianza o seguridad al evento. Correcto, profesor. Gracias por la visita y mucho éxito en este evento. Gracias, estamos pendientes. Seguimos con más deportes y ahora pasamos al tenis en mesa, porque la selección de la Universidad Veracruzana tiene posibilidades de ganar medalla en la Universidad Nacional 2023. Tras conseguir el pase a la fase nacional de Universidad Nacional en tenis de mesa modalidad por equipos, Alcones de la Universidad Veracruzana guarda confianza en meterse al cuadro de medallas. Mencionó Juan Carlos Carmona Castro, entrenador del representativo emplumado, el cual también habló sobre la participación de los jugadores en individual. El individual sí es, tenemos como que varias etapas de avance, la verdad es que sí está complicado, tenemos a jugadores de selección nacional en el evento de Universidad. Sin embargo, los Alcones sí se han caracterizado siempre por dar lo mejor de lo mejor y están llegando siempre a etapas, si no propiamente luchando por una medalla individual, pero sí avanzan muchas rondas. Entonces, yo lo que menos espero es que clasifique al menos el 80% de los atletas a la siguiente ronda, a la fase de eliminatorias y que de ahí me avancen unas dos, tres rondas más todavía. Para Carmona Castro, el pronóstico apunta a que se hará un buen papel por equipos. Estamos planeando obtener medalla con el equipo varonil, es un equipo bastante fuerte, con mucha experiencia, con un gran nivel. La verdad es que se conjuntaron muy buenos jugadores de ya alta tradición, algunos ya habían participado en Alcones en otros años, que están haciendo ahorita su maestría. Entonces, nos ayuda bastante a reforzar el equipo de Alcones y esperamos obtener una medalla en la Universidad Nacional. Para finalizar, el entrenador del representativo de la Universidad Veracruzana mencionó que buscarán a finales de mes organizar un evento de invitación en la ciudad de Jalapa de convocatoria regional para continuar fogueando a sus equipos. Para más deportes, Erick Salgado Pérez. En lo que corresponde al voleibol de playa Atenas Gutiérrez de Coatzacoalcos ganó medalla de plata en la segunda etapa del turno roseca. La voleibolista de Coatzacoalcos, Atenas Gutiérrez, consiguió medalla de plata en la segunda etapa del turno roseca de voleibol de playa en el torneo celebrado en Varadero, Cuba. La veracruzana junto a su pareja Susana Torres de Jalisco derrotó a las suplas de Canadá y Costa Rica y cayeron ante Estados Unidos en la primera ronda. Se impusieron a la vina local en cuartos de final. En semifinales, vencieron al dúo canadiense Rubí Zorra y Emma Glagau. Mientras que en la gran final, perdieron con parciales de 16-21 y 19-21 contra el equipo de las Barras y las Estrellas, compuesto por Katie Lindström y Tegan Van Gontz. Ante ello, Gutiérrez comentó que esta actuación la deja con un buen sabor de boca. Entonces, fueron muchos puntos que nos ayudaron a motivarnos. Estábamos muy felices por el resultado. Obviamente nos hubiera gustado agarrar realmente la medalla de oro, pero como mencionaba, estábamos muy felices y súper motivados y comprometidos para lo que viene a continuación. Expreso, que continuará trabajando a máxima intensidad para seguir cosechando más triunfos en la temporada y puntos para el ranking continental. Estoy realmente orgullosa por lo que llevamos durante el año, que han sido cinco meses, y pues creo que se vienen cosas mejores. Entonces, vamos a seguir esforzándonos, entrenando, para siempre dar mejores resultados todavía. El selectivo mexicano tomará parte de la tercera parada convocada por la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Voleibol, que tendrá lugar en Islas Caimán, del 18 al 22 de mayo. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes. En temas del judo, la Liga Municipal de Judo para Todos de Coatzacoalcos celebró una clínica de arbitraje. Con aval de la Asociación de Yudocas, el Estado de Veracruz. La Liga Municipal Judo para Todos de Coatzacoalcos celebró la clínica de arbitraje de judo 2023. 12 personas locales y de Minatitlán atendieron el llamado y fueron parte del taller teórico práctico desarrollado por cerca de cuatro horas en el Club Huxincán, donde se tocaron temas de relevancia, como amonestaciones y gestos por mencionar algunos, afirmó la ponente proveniente de Villahermosa, Tabasco, María Cruz Hernández, árbitra nacional. La clínica de hoy es la primera clínica de reglamento de arbitraje. El fin es promover a los nuevos árbitros cadetes y que conozcan bien los muchachos competidores el reglamento del arbitraje, para que vayan a las competencias y sepan qué cosas no deben de hacer para que no los amonesten. Fueron las amonestaciones, los chidos, las faltas graves que no se deben de cometer y la actitud que siempre debe ser de competitividad. Gerardo Robledo, presidente de la Liga, indicó que le darán seguimiento a este trabajo, ya que el principal objetivo es que la zona sur de la entidad tenga jueces certificados. La finalidad es esa de que tengamos árbitros capacitados para poder tener gente que nos ayude, nos avale para poder ir a competencias. Entonces ya tenemos la primera camada de 12 participantes, la cual estuvo de maravilla, estuvo muy bien, mucho entusiasmo, y esperemos que no sea la primera camada, esperemos más. Entonces este es un principio, porque vamos a tener otro segundo encuentro, otro segundo trabajo de arbitraje, para que ellos se vayan adentrando más a este mundo. La siguiente capacitación se llevará a cabo entre los meses de septiembre y octubre. Enrique Martínez, RTV, Más Soportes. Llegamos al deporte blanco, porque del 19 al 21 de mayo se tendrá actividad de tenis en el Centro Deportivo Veracruzano. Daniel González, profesional de tenis del Centro Deportivo Veracruzano, el CDB, habla para Más Deportes del evento tenístico que se va a llevar a cabo este fin de semana, del 19 al 21 del mes de mayo, con una bolsa de 40 mil pesos. Aquí nos explica. Sí, el 19, 20, 21 de mayo, vamos a tener un evento tenístico aquí, un festival, se llama Spring Tournament 2023, vamos a tener todas las categorías. Vamos a tener una bolsa de 40 mil pesos garantizadas, para la categoría A varonil y A femenil, de las cuales, bueno, acabamos de lanzar la convocatoria, esperemos que tengamos buenos jugadores y jugadores bien rankeados a nivel nacional. Las demás categorías son amateur, y vamos a tener para los primeros y segundos lugares, trofeos, y vamos a tener un sorteo con premios. El ambiente está rico aquí en Veracruz, hay calor, hay un torneo esa misma semana, un poquito atrás, en Jalapa, que es un torneo futuro, donde vienen jugadores a nivel internacional ATP. Entonces, posiblemente, alguno de esos jugadores quiera venir a echarse el torneo acá el fin de semana, ya que están aquí cerquita a una hora. Las inscripciones directamente al Centro Deportivo Veracruzano, o con un servidor, Daniel González, les dejo mi número telefónico, es 2294-761575, y ahí les puedo dar todos los informes que necesiten, y con gusto los voy a atender. Ahí están las palabras de Daniel González Jr., que sin duda sigue esperando que tenistas veracruzanos, obviamente, no solamente veracruzanos, incluso internacionales, que estén radicando por acá, se presenten porque las inscripciones siguen abiertas. En la edición, Fanny Rojas reportó para Más Deportes, Julio Mora. Bien, por hoy con esto llegamos al final de Más Deportes. A nombre de todo el equipo que lo hace posible, gracias por su amable atención, que tenga una excelente noche. Más Deportes